Pero bueno, dicho esto, vale, me había asustado Ice Climbers Dicho esto, empezamos Samus con Steve A ver como empiezan Yo solamente digo que como empiezan va a definir el resto del set La verdad es que esto es campeo contra campeo Campeo contra campeo, pero no hay ningún campeo que gane a la Steve A ver, ya, pero bola, es que bola es bola, ¿sabes? También es verdad Y hoy, a ver La Mika que ha cogido una ventaja De casi 50%, pero cuidado, vale, cuidado, vale Porque sigue subiendo aún él, incluso aunque no a esos combos con bloque El daño de Steve es bastante crazy Sin ninguna duda es muy elevado Y es que, y cabe destacar Que todavía no se ha movido de la madera También porque ya Mika no lo ha dejado tocar el suelo Y ese downer Y ese downer que ha quitado la primera stock de este torneo Que al menos se ha visto en stream Desde luego Y ahora mismo, Ale, con problemas Como tú has dicho, aún sigue con esa madera Necesita, ahí está, un poquillo de materiales Ahí aprovechamos a que tiene la stock nueva Y no gastamos materiales En la primera, ya que se veía regular Que se come ese F smash random Y reseteamos Partida de 2 stock contra 2 stock Uy, 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 uy Ese bloque que... Ha salvat a Yamika de mucho más daño, me atrevo a decir Y ahora mismo situación Ive O sea, madre mía Sí, sí, o sea, cabe destacar que Eso, Yamika últimamente está muy fuerte Y vamos a ver si Ale se lo consigue llegar Porque sería yo creo que un asset bastante tocho Desde luego Porque es verdad ¿Quién tiene aquí el asset mayor? Seguro que Yamika Ah, bueno, claro Pero bueno, ahora mismo Minijuego Le sale un poco mal el minijuego Pero si Ale se sale bien Ese F smash que quería a lo mejor hacer alguna trama con la mesa Era... Era muy peligroso, ¿no? Ese... Que ha intentado ahí mantener la hitbox un poquito más Con esa ayuda de ese crafteo Y ese pedazo de ami Pero que aún así Yamika Le mata muy pronto con ese aptil Que tanto atraca, tanto rango tiene Que tampoco la... Jajaja Conserva Pero desde luego Y... Se consigue salir bien de ese... Esa presión con la vagoneta Y ahora es momento de Yamika De aplicar bastante presión aquí Estamos viendo que hay 42% Pero da igual Madre mía Ale suelta a los F smash por aquí y por allá, ¿no? O sea... Tiene de sobra Ay... Ay, 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 ay O sea... Madre mía Que sigue que continúan El 62% en un momentito que ha tenido O sea... La invencibilidad de la vagoneta La vagoneta que se come una bola Lo único que tiene Samus Se lo quita en un momentillo Es Apsmash A lo mejor bastante greedy Uy, ese da... A lo mejor no era del todo correcto Pero... Igualmente puedo entender Ya, pero aún así... Entiendo también a Ale Que se quiere quitar de ahí No quiere saber nada De... De Samus Es Apsmash A lo mejor... Que se está desesperando un poquillo Esa bola que... Le está amenazando ya la vida de Ale Uy... Esa primera es que tenía mucho peligro No sé si llegó a matar O estaba encima en la plataforma Pero... Seguramente Y... Sí... Sí... Me lo creo Esa es que no mata a Ale Que baja grácilmente No le da miedo la bola Y... Esa no mata todavía Ese fair no tiene hierro Va a hacer falta uno o dos fairs más Para llevarse esa última stock de Ale Tiene bola Y la partida que es que... No está... Decidida... Para nadie Uy... Creo que lo había... Que lo hubiera conveado bien Uy... Pero bueno... Yo creo que Ale... A lo mejor se esperaba... Eh... Que quitara el escudo La mica O que... Incluso a lo mejor le pokeara Porque era bastante posible Todo lobo Pero... Oye... Y también cabe destacar que algunas veces Cuando Steve hace el down smash Te da la parte de adelante Y la de atrás también Te da algunas veces O sea... No, sí... Pero es cierto que... A veces me raya Pero creo que el down smash Directamente tiene dos hitbox En cada... Sí, sí, sí Tiene dos hitbox Lo que pasa es que... Tú sabes que pone lava delante y detrás Sí, sí, sí Pues algunas veces Si tú estás delante por ejemplo Te da la de... A lo mejor no te da delante Pero sí te da la de detrás Porque está muy pegado a Steve Está curioso Sí Pues bueno... Pues ahora vemos que... Primer game para Yamika Vemos si Ale hace un counterpick secreto Efectivamente Hace el counterpick secreto Con ese Mario Es verdad Tiene un Mario Y a ver cómo le sale, ¿no? Aun así Vamos a ver Interesante... Pic de... Eh... Interesante pic de Ale, ¿no? Sobre todo porque... Al menos yo... Yo no considero que le haya ido tan mal Pero es cierto que aun así Tiene un Mario muy sólido también Que le puede... Puede hacer algo contra esto a Samu Aunque por ahora vemos que le está costando un poquillo Ya vemos que está fuera del escenario en un momento Y Yamika ahora mismo con ese... Esa ventaja de 79% Pero cuidado porque... Agarra, agarra... ¡Ey! Y cuidado que sigue... Igual, igual... Ha empatado el da... El... El protagonista de la... Reciente película Ha salido para... Echar una mano a Ale Y parece ser que... Me lo tengo que ver, tío Le está... Le está... Le está echando una buena mano, eh Porque... Un pronunciable Esa va a querer ser un pronunciable Pero cuidado Literalmente no tiene la... O sea... Son hitboxes fantásticos Ese misil para presionar... Bola... De nuevo mantener para afuera... Esto no le mata... No le mata... No le mata... El próximo... El próximo sí... Está muy even... O sea, prácticamente el mismo porcentaje... Ese Fer queriendo ya... Sangre ahí... A ver si le buscaba, ¿no? Pero... Si el caso... Eh... Le da... Le da la primera stock... Pero da igual... Da igual... O sea... Estos dos jugadores prácticamente... Se están quitando la stock a la vez... O sea... Si uno se la quita... El otro se la va a quitar... El otro se la va a quitar... Justo después... O sea... Prácticamente está ocurriendo así... Todo el rato... No te lo hago... Y ahora mismo... Cuidado... Yamika con ese 75%... Y tiene... A Ale afuera... Ale que vuelve... Con poco... Un chiquillo de pánico... Uy... Ese app ya va a conectar... Y podría ser... El final de la... Segunda stock... Y podría haber sido... El final de la segunda stock... Es cierto... Pero... Yamika hace buena DI... Y se sale de ahí... Volvemos... Con Ale fuera del escenario... Y a ver como se sale bien... Sigue saliendo... O sea... No está siendo... Uno de los puntos fuertes... Esta partida... El... El Strap de Yamika... A pesar de que Samus... O... Que penas SD... La verdad... Duro... A pesar de que... Eso... A pesar de que Samus... Sea un buen personaje... Para hacer el Strap... No lo está aplicando demasiado... En estas partidas... Porque básicamente... Ale no lo está dejando... Por cierto... SDI... Emmm... SDI o simplemente Samus... Simplemente Samus... Simplemente Samus... Tiene... Tiene 5 movimientos de multihits... Y ninguno funciona bien... Jajajaja... Muy bueno... Ese FEDERK... Quería a lo mejor ver... Si lo metías... Madre mía... Pero no... Pero sigue... Sigue queriendo... Es que no para de querer sangre... Tiene 66... Da igual... Es que me vas a matar... Así que... Para eso... Me voy a dejar matar... ¿No? Voy a hacer algo super risky... Total... Si me ves que me vas a matar... Del próximo movimiento... Desde luego... Eso... FEDERK... Que quiere ya... Acabar con la vida... Pero cuidado... Yamika... Que quería robar ahí... Estaba ahí en el lecture... Lo que nos hemos hablado antes... Y Ale... Se ve que algo de miedo tiene... No quiere perder esa última stock... Esa apreciada stock... Desde luego... Y aquí estamos viendo que... Poco a poco... Con la tontería... Yamika... Ha remontado... Ha remontado... Después de su... La voz... El agua... Ale... Que no puede hacer eso... Son muy peligrosos... Sin ninguna duda... Ale... Va a matar a Yamika... Si lo das... Ese último... Fer... Nooo... Era bueno... Igualmente... Muy buen espectáculo... Que han dado ambos jugadores... Ale... Cuidado con él...